La Fundación Solidaria Luna Nueva sigue estrechando los lazos con Senegal dentro de este proyecto de cooperación que arrancó hace ya siete años y que ayer inauguró un nuevo curso. El Convento de Santa María fue el lugar elegido para presentar la última campaña desarrollada en el país africano en un acto que también sirvió como arranque del nuevo Año Solidario, una labor que la Fundación quiere llevar a cabo allí donde sea necesario. Siempre que se trabaja en favor de los demás y si los demás son necesitados, pues hay que trabajar con ánimo positivo. Bastantes problemas tenemos diariamente cada uno en su hogar, en su casa, con la cantidad de personas paradas, desempleadas, etcétera que hay y lo mal que se está pasando en este país, imaginémonos por un momento cómo se estará pasando donde no hay nada de nada de nada. La Fundación Solidaria Luna Nueva empieza este curso con el objetivo de intentar ayudar a los necesitados entre los necesitados, sea aquí, sea en África o sea donde sea, Juan. Estamos pasando por unos momentos muy críticos y no sabemos al final la ayuda a dónde va a ir. En los tiempos que corren es muy difícil llevar esto adelante e incluso aquí, en nuestro país, en este primer mundo que todos conocemos y donde cada día los datos sobre el número de familias que hay en el umbral de la pobreza nos llaman mucho más la atención. El tema Luna Nueva, que incluso trabaja en el tercer mundo, digamos, pues todavía es mucho más difícil porque, como dice su representante, son los pobres entre los pobres. Por lo tanto, cualquier acción, cualquier colaboración, cooperación que se lleve a esta parte es digno de alabanza. En las líneas básicas del nuevo ejercicio no pueden faltar la ayuda asistencial con alimentos, material escolar y sanitario, el fomento a la educación con las becas de estudios y la cooperación al desarrollo como el proyecto de la huerta en el que ya se han iniciado los trabajos. Todo ello en línea continuadora con lo realizado el pasado curso y que pudieron comprobar sobre el terreno Ana Jiménez y Lucía Fuentes, las dos cooperantes que el pasado mes de septiembre viajaron a Senegal. La experiencia es siempre gratificante, ¿no? Visitar el país de Senegal ofrece muchísimo a nivel personal y, bueno, lo que quisiéramos era transmitir a todo el pueblo de Coen y al Valle del Guadalhorce que realmente la ayuda llega, que esta fundación tiene muchísima transparencia y muchísima claridad y eso se verá en las imágenes y creo que es muy reconfortante cuando tú ves que ayuda y tu ayuda llega, ¿no? El acto contó además con la presencia del director del Diario Sur, Manuel Castillo, que en el 75 aniversario del periódico malagueño quiso acompañar a los miembros de Luna Nueva en esta presentación y hablar sobre la importancia de creer en el cambio para encontrar salidas a la crisis. Yo creo que el cambio es el motor de la vida, o sea, difícilmente podemos seguir haciendo siempre lo mismo en cualquier aspecto de nuestra vida y yo creo que por eso yo tenía bastante interés en la charla de hoy enfocarla al cambio. Yo creo que lo que nos puede sacar de esta crisis es la mentalidad y la valentía para cambiar muchas cosas en nuestra vida.